Ya nos encontramos en Arena Naucalpan, Shalom, ahora Cerebro Negro Junior, ¿cómo se encuentra? Creo que sí, mira, el día de hoy me encuentro muy feliz, yo creo que esta era la meta, era el objetivo, el día de hoy lo estoy logrando, el 2022 va a ser el año del Cerebro Negro Junior. Cerebro Negro Junior, pues ahora te dan esta máscara, una máscara legendaria que ha trascendido aquí en Arena Naucalpan, nueva generación, ¿qué podemos esperar de Cerebro Negro Junior? Sí, miren, yo les digo que esperen todo, porque yo estoy bien preparado, mis profesores han sido los terribles cerebros, entonces ustedes sabrán en qué está preparado Shalom, y Shalom no viene a jugar, viene por todas las canicas y viene por las cabezas grandes. Por las cabezas grandes, ¿menciona algún nombre en específico? Mira, yo creo que si está en Naucalpan es porque es un buen luchador, si está en Naucalpan es porque se ha ganado ese lugar, pero yo lo que me refiero es ir escalando carteleras, creo que me las merezco, creo que ha dejado el alma arriba del ring, y vamos a demostrar que estoy bien preparado. Muchísimas gracias y el mejor de los éxitos. Gracias.